La madrugada de este sábado se pudo apreciar desde la Antártida, un eclipse total de sol. El fenómeno llamó la atención de miles de personas en el mundo, quienes siguieron por medio de las redes sociales de la NASA, la transmisión del evento cósmico durante su proceso. El fenómeno comenzó a partir de las 7 GMT, cuando la luna se interpuso ante el sol y proyectó una sombra sobre la Tierra hasta llegar al eclipse solar total. El punto de máxima duración de la sombra de la luna proyectada sobre la Tierra duró un minuto y 54 segundos. El continente blanco fue el único y privilegiado lugar del mundo donde se pudo ver el eclipse total, mientras que en otras zonas del planeta se experimentó un eclipse solar parcial. El punto de visualización internacional en la Antártida fue la base glacial Unión, a 1000 km al norte del polo sur. En ese lugar solo científicos estadounidenses, la NASA, investigadores chilenos y algunos turistas, que llegaron a pagar 40 mil dólares por el viaje a una empresa de turismo extremo, presenciaron el evento. El eclipse terminó a las 8.06 GMT tras una hora y seis minutos desde su comienzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!